Descansa ya, descansa ya, pa' descargar si vistes hasta ahí el mundo no está. Oye la voz, mi voz, que me sentía dulcemente que no se me descansa. ¿Quién eres tú, mi dulce voz? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te empeñas en hacerme descansar? Con mi dolor y mi atención, mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar. Yo soy Jesús, nena, sané, eres mi hijo, yo te amo y te quiero en libertad. ¿Quién eres tú, mi dulce voz? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar. Yo soy Jesús, nena, sané, eres mi hijo, yo te amo y te quiero en libertad. Por ti morí, en una luz, bajo mi sangre, yo te quiero en libertad. Por ti morí, en una luz, bajo mi sangre, yo te quiero en libertad. Por ti morí, en una luz, bajo mi sangre, yo te quiero en libertad. Descansa ya, descansa ya.